Los siete juzgados penales contiguos a la penitenciaría del estado fueron evacuados de forma urgente por la policía luego de la amenaza de bomba que se recibió al mediodía de hoy. Un impresionante despliegue policial se registró en el contorno del penal y el área de juzgados donde se suspendieron las actividades por la emergencia. Policías estatales procedieron al resguardo del inmueble que pertenece al Poder Judicial del estado y en su interior llevaron a cabo una revisión intensa con apoyo de perros adiestrados en la búsqueda de explosivos. Ciudadanos que tenían cita en los distintos juzgados fueron impedidos para pasar al edificio. Toda actividad en esas áreas del Poder Judicial se paralizaron. Después de dos horas de intensa búsqueda y de no encontrar el artefacto explosivo, la policía procedió a retirar a todo su personal. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.